Las autoridades australianas afirman que Novak Djokovic no está retenido y que puede abandonar el país cuando quiera, a pesar de que en la mañana de este jueves el tenista Sergio Forre conmigo en un hotel de la ciudad de Melbourne, el Park Hotel, destinado a personas migrantes indocumentadas, a solicitantes de asilo y a las cuarentenas de enfermedades de COVID. Los responsables sanitarios de aquel país consideran que la exención médica con la que el número uno del mundo entró en Australia por haber superado la enfermedad del COVID hace algunos meses, no era suficiente para permitir el libre tránsito del tenista dentro de sus fronteras. La entrada de Djokovic produjo un revuelo social en Australia por no estar vacunado, al impedir las autoridades la entrada en el país por esa razón a numerosas personas que pretendían visitar a familiares en las fiestas navideñas. Australia acumula 600.000 casos de COVID, 71.000 más en los últimos días y 2.290 fallecidos. Algunos tenistas como el español Rafa Nadal han asegurado que el tenista serbio debe asumir las consecuencias de sus decisiones y que si él hubiera querido habría podido jugar el Open de Australia. Por el momento Novak Djokovic sigue en el Park Hotel de Melbourne esperando a la decisión judicial para saber si es deportado a Serbia.